Buenas familias, estamos en un nuevo vídeo y os voy a enseñar cómo vamos en la cría ahora mismo. Estamos empezando, ¿vale? Ya sabéis, tenemos arbolitos por ahí, que lo hemos puesto para los jirgueros, pero estos dos de aquí ya le han cogido dos canarias, ¿vale? Están metiendo pelitos. Ya os lo enseñaré más adelante porque no tengo la escalera ahora mismo aquí, ¿vale? Pero allí y aquí le han cogido dos canarias, ¿vale? Vale, os comento. Pues tenemos el nido allí, como ya dije, ¿vale? Que teníamos a la canaria del 2020, que al final tuvo como un embarazo psicológico, pues igual en los pájaros, ¿vale? Hizo el nido y todo y no ponía huevo, ¿vale? Y la españolita que tenemos, que está allí, ¿vale? Que se metía aquí dentro para hacer nido, pues ella es la que estaba poniendo los huevos en el nido donde teníamos la de cabeza amarilla, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Vale, le hemos cogido cuatro huevos, que los huevos son pequeñitos, ¿vale? Y por eso sabía yo que era de la españolita, ¿vale? Y ayer puse a la canaria aquí... Ayer puse aquí a la canaria con un macho que echaba a la españolita de allí, ¿vale? Que la echaba del nido y eso no los quería yo. Y entonces, ¿qué hice? Pues, quité a la hembra amarilla de allí, le puse el nido, le he echado yo un poquito de pelito por si ponía huevo o algo, pero nada, no puso huevo. Y ahora la he tocado y parece que va a empezar a poner ahora porque tiene en el culete, tiene un huevete, ¿vale? Y lo hemos dejado ahí con el macho gris, ¿vale? Que es el que echaba a la españolita de allí y a la españolita la hemos dejado allí, ¿vale? Le hemos cogido cuatro huevos. Ahora enseñaré los huevos, ¿vale? Aquí tenemos el nido que era de la amarilla, pero lo cogió la españolita, ¿vale? Le hemos cogido ya cuatro huevos. Ahora lo enseño. Le hemos metido los de plástico. Vamos a hacerlo así en este año, como ya dijimos, ¿vale? Aquí tenemos la de cabeza blanca. El número dos. Que le hemos cogido ya tres huevos. Mañana le cogeremos el cuarto. A lo mejor se lo metemos ya mañana el cuarto y a la españolita mañana se lo metemos. Que tendría cinco huevos y pone el quinto mañana, ¿vale? Mira, allí tenemos a la españolita. Allí. En aquel nido, ¿vale? Tenemos otro nido por aquí. En el número nueve. Que no lo voy a quitar, pero bueno. Ya mismo está poniendo otro huevito. Un huevito ahí la que tiene el nido ahí. Pues así vamos, ¿vale? Hemos empezado. Tenemos una temperatura de 14 grados aquí. Mañana, como va a subir la temperatura, pues llegaremos a 15 o 16 aquí. Tenemos alta la humedad, ¿vale? Pero es porque le he puesto agua. Hemos estado limpiando hoy todo muy bien, ¿vale? Hemos estado limpiando aquí. Que no vea. Y así vamos. Le hemos cogido los cuatro. Como hemos dicho, tenemos tres huevos de aquella. Mira, que ahora lo voy a enseñar todo. Los pájaros muy en celo, ¿vale? Están súper en celo. Mira. Mira a la españolita. Con el lisa. Allí. Que le estaba dando el piquito. Mira. Ahí tenemos a las dos hembritas. Que tienen huevo ahora mismo. La de cabeza blanca. Y la españolita. Que vamos a hacer un cruce ahí con los lisas. Que va a quedar guapísimo esos pájaros. Como saque un españolito pequeño. Con la cabeza blanca o la cabeza amarilla. Y con el plumaje como el lisa. Vamos a flipar el año que viene. Que pájaro vamos a tener para criar. Los pajaritos. Muy bien. ¿Vale? El jirguerito que estábamos tratando. Está aquí también. Ya os contaré en otro vídeo. Cómo me ha parecido el sesorine ese. Soserine. Perdón. Y os diré cómo va yendo la cría ahora. ¿Vale? Vamos bien. Ahora mismo. Todo perfecto. Lo malo es eso. Que le quitó el nido la españolita a la amarilla. Y parece que ahora va a poner un huevo seguro. Mañana lo pone seguro. Esperemos que lo ponga aquí en el nidito que le hemos preparado. ¿Vale? Y la dejaremos cría a esta postura o le cambiaremos los huevos o algo para sortarlas otra vez en la voladera. ¿Vale? No las quiero sortar porque se meten las dos. Se mete la amarilla y se mete la españolita en el mismo nido. Y lo que hacemos es eso. Quitadlo y para que no chafen los huevos ni nada. Pues dos canarias meter en un nido no puede ser. ¿Vale? Seguiremos con la cría. Seguiremos diciendo todo poco a poco. ¿Vale? Y os voy a enseñar que tenemos esto aquí. En la entrada tenemos los huevitos. Y os los voy a enseñar ahora mismo. Mirad. Los tenemos aquí. ¿Vale? Es la número 2 y la número 6. ¿Vale? Aquí tenemos los huevitos que le hemos cogido a la número 2. Que es la de cabeza blanca. ¿Vale? Este año le hemos puesto un poquito de arroz redondo. Que va de lujo. ¿Vale? No chafamos los huevos ni nada. Mirad. Estas son de la españolita. Que son huevitos más pequeños. Es que está... Vamos. Es seguro que son de la españolita porque... Porque sí. Porque son más pequeñitos y todo. Y a ver. Hoy ha puesto el cuarto y lo hemos cogido. ¿Vale? Hemos cogido el cuarto huevo y son de ella. Los huevos esos. Después veremos si están pisados. Si... Si salen pájaros como ella. ¿Sabes lo que te digo? Españolita y lisa. Mezclado. Ya veremos a ver si... A ver si son de ella. Pero seguro, seguro son de ella. Porque cogí la hembra de cabeza amarilla. Y la cloaca la tenía hinchada. Pero no la tenía como si hubiera puesto un huevo. ¿Sabes? Que la tienen más... Más abierta la cloaca y todo. Cuando ponen un huevo. Y por eso me di cuenta que era de la Españolita. ¿Vale? Veremos a ver. Si están pisados después. Y ya. Lo diremos y todo. Y... ¿Vale? Y... Y ya vemos si... Si salen adelante y todo. Bueno. Por favor. Seguirme en... TikTok. Instagram. Facebook. En Youtube. En todo eso. ¿Vale? Que subimos vídeos muy guapos. Me siguen mucha gente en TikTok. ¿Vale? Por favor. Seguirme que no cuesta nada. Es gratis. Solamente. Y aquí en Youtube. Te suscribe. Le das a la campanita. Para que te lleguen todos los vídeos. Que la vamos a pasar muy bien este año. ¿Vale? En la cría. Mirad que gusto. Que... Todo lo que tenemos aquí. ¿Vale? Y la vamos a pasar muy bien. Aquí no hace mucho fluido ahora mismo. Ha bajado la temperatura. ¿Vale? Mira. Y tenemos el jirguero que compré. Que canta casi como un canario. Dios. Mira. Tenemos ahí el machote. Que lo he escuchado yo. Y canta como... Como un canario a veces. A ver si no me deja por mentirosa. Ah, bueno. Esa no es. Esa es la hembra que estaba cantando. Es el que tiene la anilla azul. Que no sé dónde estará ahora mismo. Uy. Pues pensaba que ese era el... Pensaba que ese era el macho. Pero está por allí. Dos parejitas de jirguero tenemos nada más. Porque se nos han muerto... Se nos murió ese que dijimos. De la cabeza... La cabecita peladita. Fíjate que guapo era. Pero... Nada. Cuando se va, se va y ya está. Los pájaros. Que le vamos a hacer. Se intentan curar, pero... Si no se puede, no se puede, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar ya... Que se metan en el nido los pajaritos. ¿Vale? Veremos... A esta criando en la jaula la primera puesta... Pero después lo soltaremos. ¿Vale? Porque no me gusta tenerlo en jaulita... Pero... Es lo que hemos tenido que hacer. ¿Vale? Bueno, familia. Hasta el próximo vídeo. Ahí tenéis un vídeo de 10 minutillos. Seguirme, por favor. Seguirme. TikTok, Instagram, Facebook y Youtube. Suscríbete. Es gratis. Hasta el próximo vídeo.